Los médicos no cogerán los seguros de los pacientes del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y toda la región este el jueves y el viernes de esta semana, en reclamo del aumento de las tarifas que le pagan las ARS. Miles de pacientes quedarán en el aire y tendrán que pagar de sus bolsillos cualquier consulta o atención médica fuera de las emergencias. La directora de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social se queja de la huelga. Nosotros primero le hacemos un llamado a los médicos a sensibilizarse. Los mayores afectados en este proceso son los afiliados. Las administradoras de riesgo de salud mensualmente tienen su dinero que se dispersa su cápita mensualmente. Los médicos con esta actitud igualmente atienden al afiliado de manera privada y el afiliado o el paciente tiene que erogar esos fondos, ese dinero pagando un seguro familiar de salud que les ha descontado mes tras mes. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera Guzmán, critica que miles de enfermos no puedan usar su seguro, pero favorece que se le ponga un alto a las ARS. Yo no estoy con huérga ni protesta. Yo digo que el sistema no funciona ni va a funcionar, que hay que buscarle la solución a esto ya. Y es que en el Congreso estudian la modificación de la ley 87-01 de Seguridad Social. Por eso, Pedro Catrín entiende que esa normativa debe ser aprobada con extrema urgencia. Entiendo que esa ley debe modificarse lo más rápido posible para que gente que tenga enfermedades críticas, como cáncer, como diabetes, como temas del corazón, como temas psiquiátricos, puedan accesar y haya un seguro universal para todos los ciudadanos. Los médicos también buscan que se eliminen las AFP para crear un sistema de pensiones más justo. Julio Caravallo, Noticias Sumundo.